Nuevo ingreso y miren lo que es esto, se trata del Maison Pouchette y si se preguntan qué encontramos en este vino, la respuesta es todo. Por un lado tenemos calidad, este Malbec fue premiado como el mejor del mundo durante dos años consecutivos comparándose con 400.000 muestras. Es un blend de terruños, equilibrado, elegante, super fiel a sus zonas, ideal para compartir con alguien muy especial, así que si te descorchan un Maison Pouchette es por ahí. Después tenemos historia, porque lleva el nombre en honor a Aimé Pouchette, que fue un francés que junto con el prócer Domingo Faustino Sarmiento fomentaron la cosecha y el posterior auge del Malbec en nuestras tierras. Y por último, bueno, claro está, tenemos arte. Esta botella fue realizada por artistas plásticos y escultores. Tiene intervención en Argentina, Alemania y Chile, buscando la perfección de cada pieza. La botella representa el globo terráqueo y está sostenido por hombres y mujeres entre hojas de parra y racinos de uva. Una obra de arte que nos invita a seguir brindando. Salud por eso.